Mis respetos, mi admiración, mi cariño, siempre. El fallecimiento de Julio a mí me llena de dolor, como creo que le llena de dolor a muchísima gente, a todos sus admiradores, que tenía muchísimos, porque fue un actor que trabajó muchísimos años, muchos, muchos, y haciendo siempre cosas bien hechas para divertir al público. ¿Qué quiere? Bueno, bonitas, puede ser que la película que hicimos juntos hace muchísimos años, Corazón Salvaje, es una de las películas que más admiran en China. En China, imagínate, de pronto voy a China y todos me hacían así, me conocían, y yo decía, pues cómo me conocían, por Corazón Salvaje. Él nació con ángel, él nació con un ángel enorme y con un gran talento sobre todo, y además era muy buena persona, muy buen hombre. Habrá, a lo mejor, la reguay de vez en cuando, como todo mundo hacemos, ¿no? Pero él era un hombre de verdad extraordinario, un maravilloso amigo. Yo lo voy a extrañar muchísimo como lo vamos a extrañar todos. Sobre todo, voy a extrañar, además de extrañar al gran amigo, voy a extrañar al gran actor, con el que me gustaba tanto trabajar. Fue un hombre que estuvo casado con Moru, que era divina, una mujer adorable, su mujer, y luego se alocó y anduvo, quién sabe cuánta gente, se casó otra vez. Y esta mujer lo esperó y lo volvió a buscar hasta que se volvió a casar con él. No, yo no me quisiera, no me hagas llorar. Yo no me quisiera despedir de Julio nunca, no me voy a despedir de él nunca. Él se fue de gira, no me puedo despedir de él. Tal vez le diría que descanse en paz, pero no quisiera, no quiero que me caiga el 20, no quiero que me caiga el que razonar, el que se fue ya.